Música Por eso para ahí pues, para que no Música Música Oye, aquel otro que a la ruta rata ahí, ay, qué ilusión No, la ruta no te va con el pelicote No, le muerde, le muerde Míral, míral Está casi me hecho, está casi me hecho No, 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 no puede El gato es este, el lino o qué Dale, dale su golpe a ese rato, ya lo va a morder feo. Prima, prima eso, prima, que loco. ¿Dónde es fe? ¿Y cómo le vas a sacar ese jardín? No, el gacho, el rato no se va, se sabe muy bien que lo va a matar el gacho. ¿Usted me lo ha mordido? Vamos a ver. Está cagado, no es chistado. Qué loco, ¿no? Sí, ay, no se dejan. Ay, 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 qué loco. Ay, ay, ya está, ya está, ya está, ya está, mirá. No está, mirá. Qué loco, está gimando acá el pato. No, la pelea, sí, sí, miren, la pelea, miren. Qué loco, la rata con el gato. ¿Ah, la rata? Con el gato. No lo mata. Juega, 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 juega. El gato juega ahí. Eh, juega. Esta rata está demasiado. Morrer rata, ¿no? Rata es rata. ¡Escan! Te va a morder. Pero eso no lo mata, juega, juega, juega. Está cansado. No, el gato lo tiene así hasta que le dé paro. Un paro cardeal con la rata. Te lo trazo, ¿no? Eh, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Ahorita, no, la rata, le pasita el corazón ahí está que se muere de miedo. Está cansadazo. Te lo trazo, está cansadazo. Te lo trazo, ve. Ahí está que se muere de miedo la rata. Te lo trazo, ve, ve, ve. Ve un gigante ahí. No, sabe que con el gato pierde, ve. Le deja a Moncha. Traelele, Moncha. Le agarra, le agarra. No, 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 no. Cárgale, cárgue. Tiene que matar todo. La que, o sea, tiene la, la, la disputa entre este, la que se perdió, se perdió ahí. ¡No, ya perdió! Gatado los carapés antes de los franceses, sí. Además, la cuesta Pepe. No, este, ya perdió la parte ahí. ¿Qué quiere jugar? ¿Qué ratón? ¿Qué ratón? ¿Qué ratón es? ¿Qué ratón es? ¿Qué ratón es más grande? ¿Qué ratón? ¿Qué ratón es pequeña? ¿Qué ratón es? La rata lo chapa. La rata es más grande. ¿La rata lo agrega? Claro, pues la rata es loco, ¿no?